Bueno Fabián, ¿qué vamos a aprender hoy? Por más que hablen estos, saludos a Lázaro que está viendo Vibraciones en el cristal, en base monotómica Sí, vamos a ver un poquitito más Hoy terminamos sabiendo, o sea, el objetivo Este... El objetivo de hoy Va a saber, va a ser saber ¿Qué es una matriz dinámica? Sí, terminamos sabiendo, ¿qué es una matriz dinámica? Y terminamos sabiendo ¿Cómo construirla? Por ejemplo, podemos construirla para... Como tarea para el jueves Podría ser Para Una estructura Tipo grafeno Estamos muy bien Bueno, ok Ese sería el objetivo de esta semana Entonces para arrancar Vamos a decir una cosa Vamos A trabajar En una dimensión Porque Pensamos En Vibraciones o oscilaciones En una familia de plano particular Cuando vos pensás en oscilaciones En una familia de plano particular Por ejemplo Tenés Una estructura de este tipo Esto está muy parecido A lo que veíamos en física 4 Y por ejemplo Ponele que elegís este plano Ok Esta familia de planos Vos pensás En una dimensión En esta dirección En esta dirección ¿Es perpendicular al plano? Claro O sea, los planos oscilan Si vos te pones Mirás Desde ese punto de vista Lo que vas a ver Son Un montón de planos Si Oscilando Si Y sería un sistema Si Unido O sea, con varios grados de libertad Pero unidimensional Si Entonces a eso vos lo Lo podés pensar como Una masa M Si Obviamente Si vos te pones a pensar En todo el plano La masa es infinita Claro Pero agarrás Por unidad de superficie Vos vas a tener una masa Y además también Si vos te pones a pensar En la fuerza elástica La fuerza elástica que hay Entre Los planos Si También va a ser infinita Porque tenés Infinitas interacciones Pero si vos lo agarrás Por unidad de superficie Si Vos podés suponer Una constante elástica Algo más localizado Claro O podés pensar En masas Si Por unidad de superficie Podés pensar en una constante elástica Por unidad de superficie Y lo que terminás teniendo Es un sistema Unidimensional Es un sistema unidimensional Como teníamos en física 1 Si Y ese sistema unidimensional Vos lo sabés resolver Si Lo que va a aparecer En ese sistema unidimensional Son los Modos normales ¿Ok? ¿Ok? Bien Podríamos hablar un poquitito De esa constante elástica Que aparece ahí Obviamente En un sistema cristalino No es que tenés resortes ¿No? ¿Sí? Uniendo los planos Los átomos Lo que tenés son fuerzas Por ejemplo Coulombianas ¿Sí? O No importa vos De otro tipo Pero como el sistema Está en un equilibrio estable Vos podés modelar Esa interacción Como una interacción elástica ¿Está bien? Porque Cualquier Interacción Por cualquier Por Por más complicada Que sea la interacción Se me desconectó En esto Por más complicada Que sea la interacción Mecana O sea La interacción que haya Entre los iones Los átomos ¿Sí? Si vos sabés Que la entrada Está en un equilibrio estable Si sabés Que está de entrada En un equilibrio estable Podés modelarlo Por Con ¿Sí? Con una interacción elástica ¿Eso está claro? ¿Sí? Tenés un mínimo ¿Sí? Y en un mínimo Los potenciales Son parabólicos ¿Sí? ¿Ok? A cierta escala Sí A cierta escala Muy cerquita del mínimo Despreciamos los términos De mayor Exacto Y lo movemos En esa zona Donde vos podés Pensar en la interacción elástica Así que Perfectamente válido Trabajar con resort ¿Estamos? Claro Bueno Entonces Vos lo que haces es Resolver Newton ¿Sí? Pensás En cada desplazamiento Para hacerlo simple Podemos pensar que solamente Nos interesan Las oscilaciones longitudinales O sea Pensamos que El phi De la masa N ¿Sí? Está Solamente en la dirección Unidimensional Entonces La ecuación de Newton Va a ser Masa por aceleración La masa Vamos a considerar Que son todas iguales ¿No? Obviamente Va a ser Una densidad De masa Superficial No Bueno Está bien Pero es la masa Por unidad de superficie Si querés Para cada uno De esos planos Sí Y la constante elástica Esa constante También es una constante Elástica Por unidad de superficie Va a ser igual a ¿Te acuerdas lo que iba acá? Sí La frecuencia cuadrada Menos frecuencia cuadrada No Esta es la ecuación de Newton Es Che Se me desconecta Dejar esto Se me desconecta Es Este es La constante de resorte Dos veces Phi sub n Menos Phi sub n Más uno Menos Phi sub n Menos uno ¿Te acuerdas? Sí Pero eso viene de acá Acá lo hace Llega eso Pero esto es de física 4 Claro Son los dos resortes Vos lo podés escribir esto De esta manera Menos k Phi sub n Menos phi sub n Menos uno Ese sería el resorte De la izquierda Menos k La fuerza de forma lineal O sea Está haciendo varias consideraciones Entonces vos lo derivás A eso Y te queda ¿Esto que es acá? Claro O por lo menos Yo lo entiendo de esa forma Sí, sí, sí Es esto ¿Está bien? Sí La fuerza que se provoca En los dos resortes De física 4 Entonces Igual que física 4 Lo que hace uno acá Es proponer una solución ¿Qué era? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y K por X Menos omega T Claro Como es unidimensional No hace falta El producto junto Claro Y acá en vez de X Como el sistema No es un sistema Continuo Es un sistema discreto Acá en vez de X Ponemos Na ¿No? Porque estamos en N En la cuenta N Entonces Ah, ahí no Ese X Entonces representa La posición De los planos ¿No? Claro Ese N A Representa La posición De equilibrio Si querés De los planos ¿Entendés? Entonces Esta es una propuesta Digamos Esto proporciona Acá habrá una amplitud Que no nos interesa Claro Y después Al final Al final del día Vos sacás La parte real Y acá te quedaría A por coseno De I KNA Menos omega T Entonces A esto vos Esto es el desplazamiento ¿Sí? ¿Ok? Sí Bueno Entonces Si vos propones Esa solución Y lo metes En la ecuación De Newton Te va a quedar Phi 2.n Te va a quedar Menos Omega al cuadrado Te baja el omega Dos veces Con el I Te queda un signo menos Phi Entonces La ecuación De Newton Te queda Menos Omega al cuadrado Por la exponencial ¿Sí? Vamos a ponerlo todo Porque si no Es muy desplazamiento Este Menos Omega al cuadrado Por la exponencial Ahí te queda Acá NA Menos Omega T ¿Sí? Eso sería La parte izquierda Por la masa Me comí la masa Va a ser igual A El K Por Dos veces El Phi Sub N ¿No? Más 1 O sea que la misma exponencial Menos Era El Phi Sub N Menos 1 Es E A la I K N Menos 1 Por A Menos Omega T Menos Lo mismo Con el más 1 ¿No? ¿Estamos bien ahí? A ver Sí Vamos arriba Acá simplemente usé Esta ecuación Que está acá ¿Cuál ecuación? Esta Claro Sí Y reemplacé La solución propuesta Que es esta Cuando vos lo reemplazás Te queda eso Que está acá ¿Ok? Ah, entonces tenés La Phi Por el omega cuadrado Y la masa Esta va allá ¿Estamos? Bueno Bueno Si vos simplificas Las exponenciales La ecuación Que te queda Es Menos Masa Omega al cuadrado Es igual a K Por 2 Menos E a la menos IK Menos E a la IK Ok O sea Que te queda Eh Y hay un signo Hay un signo menos acá Que me comí Adelante No, no No lo controle Porque ¿Sí? O sea Después lo vas a leer eso ¿Sí? O sea No Entonces Acá lo que te queda Es omega al cuadrado Es K sobre M Claro Controla Omega Por Claro 2 Menos Esto Que está ahí Va a ser 2 veces El coseno de K ¿Está bien? Sí Entonces Este Entonces Acá lo podés sacar El factor común Podés sacar un 2K Sí Sobre M Un N Menos Coseno de K Y la raíz O la de K Así Lo podemos dejar ahí Así por ahora A este Uno lo podés pensar como Coseno al cuadrado De K Sobre 2 Más Seno al cuadrado De K Sobre 2 ¿Está bien? Y a este coseno de K Lo podés pensar como Coseno al cuadrado De K Sobre 2 Menos seno al cuadrado De K Sobre 2 Cuando vos haces eso ¿Sí? Los coseno al cuadrado Se cancelan Los seno al cuadrado Se suman Y te termina quedando Dos veces No Menos Dos veces Claro Cuatro Menos no Es Menos con el menos Se hace más Seno al cuadrado Del K Exacto K K por A Sobre 2 Sobre 2 Acuérdate El A no lo dijimos Es la distancia La distancia que hay Entre masa o plano ¿Está bien? Esto es el repaso De física 4 Sí Entonces Esto como se llamaba La relación de dispersión Bueno Básicamente La idea es Tanto cuando trabajamos Con vibraciones Que van a ser fonones Con electrones Es Partir de La medición O el conocimiento De cómo es la relación De dispersión Y a partir de ahí Por lo menos Sacar algunas propiedades Por ejemplo El calor específico Pero acá hay distintos No solo fonones Acá aparecen otras cosas Como No sé yo Pestón, plasmón, muñón O sea Un montón de otros fenómenos Aparte del fonón ¿Y Eso como se interpreta De la misma manera? Eso podemos verlo Nosotros estamos viendo Estos son vibraciones Vibraciones Sí Eso solamente corresponde A un solo caso De lo que me mostraste Estos son varios casos De vibraciones Claro Acá estamos hablando De vibraciones De la red Los átomos O los iones Se están moviendo Un fotón Una vibración Del campo No es eso Pero no produce Vibraciones En el cristal Sí Pero no es Lo mismo Ah Bueno Si vos tenés Una carga O un ion Que se está moviendo Sí Eso es una vibración Del ion Está oscilando El mismo ion Está bien Pero tenés varios iones Lo que tenés Es una red cristalina Que está oscilando ¿Por qué oscila? Es otra cosa O sea Si vos tenés Un campo eléctrico Y un campo magnético Constantes Eso no es una vibración Del campo Ahora si los campos Empiezan a oscilar Tipos de ondas Eso es una vibración Del campo Eléctrico magnético Esto es Una red Esta es la vibración De la red Propiamente dicha Simplemente Claro ¿Sí? Este Y estamos caracterizando Nada así como Lo caracterizamos Vibraciones mecánicas Que eran en física 4 Ok ¿Está bien? Está bien El Perfecto Entonces Uno lo que obtiene Es Una relación de dispersión Esta relación de dispersión En principio Fíjate que es Seno al cuadrado De k sobre 2 ¿Sí? Si vos graficás Si graficáramos Solamente El Omega al cuadrado ¿Sí? Lo que tendríamos Que estar graficando Es un seno al cuadrado Un seno al cuadrado Tiene esta facha ¿Está bien? Sí Si vos Graficarás El Omega Te queda el seno Claro Te queda el seno Y el seno Tiene esta facha ¿Ok? Acá yo podría seguir Graficándolo ¿Y por qué no lo hace? Ahora lo vamos a aplicar ¿Por qué no lo hace? ¿Está bien? Quedaría así Y quedaría así Entonces Fíjate que El máximo este Se logra cuando Llega Este es el k Cuando el k vale Pi sobre a ¿Sí? El seno El seno De k sobre 2 Es igual Si k Es igual a pi sobre a El seno de k sobre 2 Es igual a 1 Claro Seno de k Pi sobre a El seno de a Me queda pi sobre 2 Es igual a 1 Es el máximo Lo mismo acá Está menos pi sobre a Entonces La cuestión es la siguiente Uno en principio Estaría habilitado A cualquier valor De k Digamos Este valor de k ¿Sí? Cuando es chico Lo que indica son Oscilaciones de la red ¿Sí? Que tienen una longitud De onda grande ¿Estamos de acuerdo? Cuando el k es grande ¿Sí? Indican oscilaciones De la red ¿Sí? De mayor frecuencia Eso está bien claro ¿No? El valor del k Indica Una frecuencia Más alta Exacto Ahora Si vos estás Describiendo un sistema Discreto No tiene sentido Oscilaciones muy grandes De la red ¿Sí? Porque tu sistema No es continuo Tu sistema Discreto ¿Está bien? Lo que sucede Cuando vos te vas De esta zona Esta zona Que está acá Se llama Sí Fíjate que estamos ¿En qué espacio Estamos? ¿En el espacio Directo O en el espacio Recíproco? ¿Directo? ¿No? ¿Sí? Porque es el k En el k Estamos en el espacio Recíproco Esa zona Esa zona Que está ahí Se llama Primera zona Arulian Y si yo me voy De esa primera zona Por ejemplo Me voy por acá ¿Sí? Esta solución Es una solución Repetida O sea Si vos agarras Y pensás En una solución Acordate que las soluciones Que habíamos propuestas Eran esta ¿No? Solución Las soluciones Que habíamos propuesto Para la onda Phi sub n ¿Sí? Era E a la i K por n A menos omega t ¿Sí? Y este omega Dijimos Que es una omega de k Que vale La raíz del omega al cuadrado Que habíamos calculado antes Que termina siendo La raíz de 4k sobre m Por el seno Si querés Módulo del seno Pero va a terminar siendo el seno Porque siempre va a quedar el módulo De k sobre 2 ¿Está bien? Sí Entonces Yo lo que voy a hacer ahora es Dar identidad A esa cosa que te dije Es que si te vas De la primera zona de Bruyán Las soluciones son las mismas Que están dentro de la primera zona de Bruyán ¿Está bien? ¿Y cómo lo verificamos eso? Y Planteás ¿Cómo es la solución? Usando un k Perteneciente A la primera zona ¿Sí? Igual Esta cuestión Está en los videos del año pasado Así que Si no me entendés ahora Después podés Y el k Y el k afuera Una forma ¿Sí? De manejarte Adentro Y afuera Es Pensar que Este k Afuera Lo llamamos Camonio Y ese kamonio Es el k Que está en la primera zona Que es k ¿Sí? Más O menos Una cantidad entera De 2 pi sobre a Hay Para Te quiero preguntar Antes de verlo Así matemáticamente Si yo hago un k Uso un k Cada vez más grande El modo de oscilación Se puede volver a repetir Si yo uso un k chiquito ¿Sí? ¿Cómo lo podés ver eso? Imagínate Imagínate que vos tenés Una oscilación lenta ¿No? Sí Y que la red Es esto En vez de pensar en oscilaciones longitudinales Pensar en oscilaciones transversales Sí Entonces vos tenés Ponele que tenés Algo acá Algo acá Algo acá ¿No? Sí Esto está discreto ¿No? Sí Ahora Con un k grande ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Cómo se va a abrir eso? Este Un k grande Ponele que sea así ¿Se entiende? Claro Sí Terminás Un dibujo re malo Pero con un k grande Podés terminar describiendo La misma oscilación de la red ¿Sí? Sí Entonces La solución se repite Por lo menos Desde el punto de vista espacial ¿Está bien? O sea que no No tiene sentido Claro Pero eso es porque Tu red es discreta O sea tú ¿Sí? Los automos son Tu red cristalina Es una red discreta ¿No? Un elástico Digamos ¿No? Es un sólido continuo ¿No? Sí Entonces Entonces Vamos a verlo matemáticamente Eso Si vos supones Que el camonio ¿Sí? Está afuera Vos podés pensar Que si el k está adentro La diferencia Entre el camonio Y el k Es una cantidad entera De 2 pi sobre a Sí ¿Eso estamos de acuerdo? Sí Si vos estás acá Estamos diciendo Que el k está acá adentro ¿Sí? Acá está adentro el k Y por acá está el camonio Entonces vos te vas Por acá ¿No? ¿Sí? Y la distancia Bueno Necesariamente Tiene que haber ¿Sí? Fijate que esto es muy parecido O sea Esto termina siendo un vector De la red recíproca En un En un problema En una red cristalina Unidimensional ¿No? El 2 pi sobre a ¿Te acordás que era? ¿Sí? El n por 2 pi sobre a Eran los k grandes Pero bueno No importa para el caso ¿Estamos? Sí Entonces Veamos que la solución Es la misma Entonces calculemos Phi sub n Usando k monio Esto me quedaría así K monio por n a ¿Está bien? Para que no sea el mismo El mismo número Voy a poner m acá ¿Ok? K monio por n a Menos omega t Menos omega de k Por t De k monio ¿No? De k monio Esto va a ser igual Esto va a ser igual A e a la i K Más M Por 2 pi sobre a Por n a Sí Menos Y el omega de k monio Era Sí Era Raíz de 4k Este k La constante elástica Ojo Sobre Sobre m Por el seno De K monio a K monio Que es el k Claro El m2 pi Sobre Claro ¿Qué sería? Sobre a Y todo eso multiplicado Por Por n Sobre a ¿Te acordás? Que era por a Sobre 2 Por a Y el n Y había un n No No se falta Ah, no No, no, no Ok No había Ahí va a haber Una solución repetida Entonces yo lo que quiero mostrar es Que esto que está acá Es exactamente igual ¿Sí? Que si El k que les corresponde A la primera zona de brullan O sea Quiero mostrar que esto vale K N A Menos El omega t Ok O lo pongo directamente Seno de K Sobre 2 ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero mostrar Para decirte Bueno No lo puedo ir a la primera zona de brullan Porque las soluciones se repiten No, no ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces ¿Cómo lo hago? Bueno Acá Esta parte es fácil Fíjate Porque ahí se cumple una identidad De 10 Claro O sea Fíjate que Si yo Desarrollo lo que está arriba ¿Sí? Me queda E a la i K N A E a la i N 2pi sobre A Por A Por N A Perdón Este es M Sí Por N A Este Menos ¿Sí? No Por Porque tenés El por E a la menos E A la menos Raíz I Raíz de 4K Sobre M Bueno Y acá lo que tenés que usar es Seno, ¿no? De una suma Sí El seno de una suma era ¿Sí? Seno por coseno Más Coseno por seno Coseno por seno ¿Está bien? Sí Entonces Acá te va a quedar Si usamos la primera parte Te queda Seno por coseno Te quedaría Seno de K Sobre 2 Por el coseno De lo que resta Que es M2pi sobre A Por A Sobre 2 Coseno de Mpi Y por E A la menos I 4K sobre M Y ahora al revés Coseno de K Sobre 2 Por seno de Mpi Por seno de Mpi ¿Está bien? Ahí se nota Ahí se empieza a ver Por qué Bien Entonces Esto te da cero Para el Mpi 2M va con 2 ¿Sí? Esto es cero ¿Sí? O sea que todo esto Va a ser uno Claro Esto es igual A uno ¿No? Porque te queda ahí Por un entero Por dos pi Sí M por N Es un entero Y allá te va a quedar El cero Lo que corresponde Ya está ¿Sí? Sí, se ve Ok Este Bien Acá Me queda una duda Porque esto te da Menos 1 Coseno de Mpi Puede tomar valor Menos 1 Pero ya tenés menos 1 Allá tenés otro menos ¿A dónde? Adelante Está bien Pero te tiene que quedar Ah, te tiene que quedar más ¿Sí? Entonces Acá Me queda una Una duda A resolver ¿Pero por qué te queda Menos 1? Y porque te queda A ver Coseno de M por 2 pi Sobre A por A Yo todo eso Sobre 2 Te queda Mpi Mpi ¿Sí? Y cuando Mpi M es impar Coseno de Mpi Es Menos 1 ¿Ok? ¿Hay alguna cuenta Que está mal ahí? ¿Por qué ese? ¿Por qué miran ustedes? Esto es tan otra cosa ¿Sí? También quieren resolver los errores Que parecen en clase Bueno Pero se entiende la idea La idea es La solución física De punto de vista físico Es la misma Si te vas A la primera zona De la primera zona Entonces te quedas En la primera zona ¿Está bien? Porque no tiene sentido ¿Sí? Este No tiene sentido eso Las cosas afuera ¿Sí? Tienen El mismo comportamiento espacial Y el mismo comportamiento temporal Porque tienen la misma frecuencia ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Importa Es un detalle este Que se resuelve Se debe resolver fácil No nos desconcentremos Ah No Ya sé por qué no Porque eso se resuelve Cuando uno pone La solución La solución es con módulo ¿Está bien? Entonces si usas la solución Con módulo Te queda positivo Está Exactamente Ah bueno Pero Le tendríamos Claro Te queda Te queda así Vamos así O sea esto lo borrás Te queda El módulo De esto Más esto ¿Ok? Entonces esto te queda cero Y el menos uno se te va Entonces ya está contestado Ya está ¿Se entendió? Sí Ahí está Perfecto Bueno Esto es recontra importante O sea esto es Muy Importante Claro Como que ya está Usando un cápsule Ya que se sale de esa zona Ya es redundante Es redundante Entonces Es muy importante ¿Sí? Quedarse En La Primera zona O sea todo esto saliendo De la De la relación De dispersión Absolutamente Primera Lo que se llama La primera Zona De ¿De cómo se dice? Brillian Brillian O sea puede decirle Brilluin Broliu Lo que quiera Mientras que sepa Que es lo que significa Está todo bien Y este resultado Es válido ¿Sí? Para cualquier sistema Digamos Esto es válido ¿Sí? Para cualquier Red de Bravais O sea Analizamos una dimensión Pensando que era Una familia de plano Pero si querés Pensar solamente En una dimensión Porque tenés una red Unidimensional No hay ningún problema Si te vas a dos dimensiones A tres dimensiones Lo que vamos a tener Es Que el razonamiento Que hicimos Es absolutamente Válido ¿Sí? Para cualquier Red de Bravais Está bien Vos tenés un cristal Que es una red de Bravais Un cristal monoatómico Que se puede describir Por una red de Bravais Ya está Las oscilaciones Las relaciones De dispersión Solamente tienen sentido Si la describís En la primera zona De Bravais Si te vas Más allá De la primera zona De Bravais Lo que estás obteniendo Son cosas redundantes Redundantes ¿Está? La demostración general Sería algo así Digamos O sea Cuando vos Propones una solución En un caso más general Vas a terminar Haciendo En vez de proponer E a la i K Na Menos omega t Como solución ¿Qué vas a proponer? En el caso general El vector E a la i K Por Por r El r Sí Y eso ya sería Un producto Escalar Menos omega t Donde el r Pertenece a la red de Bravais ¿Se entiende? Sí Entonces se va O sea SR Es Claro Es un N1 por A1 Más N2 por A2 Más N3 por A3 ¿Qué son las posiciones De los Que son los vectores primitivos De la red de Bravais ¿Se entiende? Y obviamente Tu Tu primera zona de Rubian Va a ser muchísimo Más complicado Si vos te vas a Es que vas a tener Tres gráficas Para cada dirección Vas a tener O sea La primera zona de Rubian Por ejemplo Una red cuadrada ¿Sí? Es esto O sea Te vas ¿Sí? Eso es central Sí, tenés razón Esperá Ahí está ¿Sí? Si este es el centro ¿Sí? Tu primera zona De Rubian Va a ser esta ¿Sí? Primera zona Obviamente Este es el espacio Recíproco ¿Sí? Y esta es la red Recíproca ¿No? Sí Pero En tu dibujito Está implicando Otra cosa Está implicando Otro plano Más ¿Cómo otro plano? Claro Porque ahí En este momento Se puede hacer así Pero como lo hiciste Cuadrado También estás haciendo Que la partícula Se mueva Izquierda Derecha Y ahí Podría tener Otro plano ¿No? Este O sea Imponés Digamos Esa solución ¿Sí? Y cuando imponés Esa solución Con 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 La misma Matemática Vas a llegar A la misma Condición De que Tendré que mantener La primera zona De Rubio O sea Es como que Tengo Me olvido los planos Tengo Un punto De la red Debra B Y El vector El K Que atraviesa Que pasa por ahí Lo descompongo En las direcciones De los vectores primitivos De la red No No Vos tenés Una red Unidimensional Tenés Modos normales Cada modo Normal va a estar Caracterizado Por un K Un K Chiquitito ¿Sí? Ese K En una dimensión Vive En la primera Zona de Mía Eso es lo que Hicimos recién Sí Cuando vos Te vas A dos dimensiones Los modos Normales Son más Más complicados ¿Sí? O vas a tener Oscilaciones Este Tipo Ondas planas ¿Ok? No solamente En una dirección Que la unidimensional Tenés En varias direcciones Pero no importa Vas a tener Modos normales Si querés pensar En ondas viajeras Vás trabajando Para allá Para allá Para todo lado Pero esos modos Normales ¿Sí? Pensado como Combinación De ondas viajeras Si querés Tienen un K Que de nuevo Van a vivir En la primera Zona de Vía Nada más Que la primera Zona de Vía En una red En dos dimensiones Más complicada Que en una red ¿Sí? Y acá te estoy Mostrando Un caso sencillo ¿Sí? Pero no necesariamente Tiene esa forma Sí, en este caso Red cuadrada Tiene esa forma Es un cuadrado En un Por ejemplo En una red triangular La primera zona De Vía Tiene una forma Hexagonal ¿Sí? Y se va complicando Muchísimo más Depende de la geometría O sea Está bien ¿Están cinco formas En dos dimensiones Para esas cinco formas El tipo de redes Hexagonal Claro Va a haber cuadrado Sí, va a ser muy complicada O sea Hay algunas que no Va a haber Regiones de Brugian Que son complicadas Que van a tener Una forma específica Para cada uno Sí, exacto Y en tres dimensiones Supongo que eran ¿Cuántas? Sí, y encima ¿Cuántas redes Tres dimensiones eran? ¿Doce? ¿Dóce creo que eran? Eh, catorce Catorce ¿Va a haber Una región específica Sí, no Más complicado todavía Es más complicado Porque depende No solamente depende De la forma Sino de O sea Vos podés tener Una red Por ejemplo Rectangular Muy parecido A un cuadrado Y una red rectangular ¿Sí? Muy Muy alargada Y las zonas De Bruyán De esas dos Son diferentes No es que Vas a tener Zonas de Bruyán Por Caso Sino que incluso En los mismos casos Tenés situaciones diferentes Depende del tamaño No, no, no Eso sí Pero me refería Al tipo Al tipo de Sí O sea De Eso es igual De geometría Está bien Igual no aporta eso ¿Sí? No aporta A lo que yo digo Transmitir Para cuando vos Le haces eso Y lo entiendas O sea ¿Determinar la región De Bruyán No es la prioridad Entonces? No Por ahora Por ahora Entender que Las vibraciones De la red Viven en el En la primera zona de vida ¿Sí? Por ahí entender eso No, mi hermano Lo hace eso A veces En agronomía Podría Podría Sí ¿Sí? No, mi hermano No, mi hermano ¿Sí? Claro O sea Vos podés pensar Que estos O sea Estos átomos O diones O lo que sean Se mueven En esta dirección Entonces tendrías ahí Una oscilación transversal Se mueven En esta dirección También sería transversal Pero entonces Está pensando En tres dimensiones Claro Pero tu red Es unidimensional ¿Ok? Sí O se puede mover En esta dimensión O en esta dirección Entonces tendrías Tres polarizaciones Bueno, yo lo que me imaginaba Era algo Una dirección genérica Pero descompuesta En tres direcciones Bueno, nosotros Lo que vimos Era pensando en una sola Entonces Si vos pensás En cada una De esas polarizaciones En realidad Lo que tenés No son No es una sola Relación de dispersión Sino tres relaciones De dispersión Sí, pero O sea De acá tenés Tres Relaciones De dispersión Pero esas tres Pueden ser debidas A un mismo K Claro A una misma Constante elástica Es decir Yo puedo tener Un K Que esté Oblicuo No sé En una dirección Arbitraria Absolutamente Y Y eso me genera Tres relaciones De dispersiones En las Esas direcciones Cartesianas Digamos Sí Podrían estar Sí, por infinito Vos podés tener Un resorte O sea El resorte Puede estar Actuando así ¿No? El resorte Puede estar Actuando así ¿Para qué te lo pongo ahí? Puede estar Digamos Yo que sé Alargado acá Y acá comprimido ¿No? Sí Y puede estar también En la dirección Que sale de la hoja Sí Entonces tenés Los mismos resortes Actuando de diferentes Maneras Entonces Esas Pero bueno Pero vos tendrías Que hacer Para cada uno De esos casos Tu relación De dispersión Entonces Cuando vos graficas Tu relación De dispersión Que era así ¿Sí? En realidad Tendrías que estar Graficando tres curvas Por ejemplo Esta sería una Esta sería otra ¿No? Ah Y acá tendrías otra Pero qué sucede En los casos sencillos Por ejemplo Desde el punto de vista Mecánico Si ese resorte Tiene longitud natural nula Desde el punto de vista Mecánico Esto también lo vimos En física 1 ¿Sí? En física 1 ¿No? Si el resorte Tenía longitud natural nula En física 1 No había No sé No En física 4 Perdón Si el resorte Era longitud natural La relación De dispersión Era la misma Entonces ¿Sí? Estas curvas Son la misma Si L0 Es igual a 0 ¿Está bien? La longitud natural De resorte Es la misma Eso no No me acuerdo Como se dice Bueno Eso Pensalo Y después lo vamos a ver Porque Pero es un hecho ¿Está bien? ¿Y acá Qué consideramos Que tiene longitud natural nula En general Por simplicidad Si yo tengo un problema De cálculo De matriz dinámica ¿Sí? Usando resortes Te vamos a usar El caso sencillo ¿Está bien? ¿Qué es ese? O sea No haría falta Calcular Si ya con que calcules Una relación de dispersión Estás calculando Automáticamente Las otras dos ¿Ok? El cálculo Es totalmente análogo Exacto Y porque Sí, exacto Es más Bueno, listo Ya está Eso sería una dimensión En el caso más complicado posible Y es una red Una red cristalina Que es igual a una red de braves Eso es lo más sencillo ¿Ok? ¿Cómo le agregas complejidad? ¿Al problema? ¿Sí? Una red con base Claro Ahí está complicado Te voy a contar El final del cuento Que pasa con una red con base ¿Qué pasa si La red La red Cristalina Todavía unidimensional Si querés pensar Unidimensional Caso ficticio No ocurre O querés pensar En una familia de planos También sirve En un caso real Si tenés una red cristalina En una dimensión Que es igual A una red de braves Con base Con base ¿Sí? La pregunta es ¿Qué sucede? ¿No? Lo que va a suceder Es Va a haber otra Oscilación acoplada O sea Vas a seguir manteniendo La primera zona de brillan Esto es ¿Cómo se llama? Claro Va a haber otra Relación de dispersión Vas a tener La misma zona de brillan O sea La física Va a estar dentro De la primera zona de brillan O sea Y vas a tener Lo que tenías antes ¿Sí? Vas a tener esto Acá tenés Tres curvas Superpuestas Superpuestas ¿No? Por lo que dijimos antes Sí Pero estoy en una dimensión En una dimensión todavía Estás en una curva Pará Están Tres curvas superpuestas Tenés en la primera zona de brillan Ahora con base Lo que va a aparecer es Van a aparecer Otras curvas Tenés otras Tres curvas También superpuestas Estamos pensando De suerte De la auditud natural Nula ¿No? Pero si no se separarían Superpuestas ¿Sí? Esta sería La relación de dispersión O sea Vas a tener Seis relaciones de dispersión En vez de tener tres Tenés seis ¿Sí? A esto se le llama A lo que está acá Se le llaman Ramas Ópticas Pará 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 O sea Voy a tener Para eso Te estoy contando El final del cuento Pero para tu final del cuento Le falta algo Pará El base Considerando Una sola Dos átomos Una base de dos átomos Perdón Tenés razón No lo aclaré Con base De dos átomos A esas ramas Se le llaman Ramas ópticas Y a estas ramas Ramas Acústicas Ramas ópticas Ramas Todo eso tiene una explicación De por qué se le llama así ¿Sí? Ahora Hagamos La cuentita Para como Para Por lo menos Creernos Esto que estamos Diciendo Acá ¿Ok? Bueno Cambié tamaño De medio Importa ¿Estamos? Sí Estas curvas No se mezclan O sea Estoy Observo Bueno Siendo que esto es la situación ¿Sí? Acordate como Como yo evalúo estas cosas ¿No? O sea Recordar Con esa cara así Cómo Evalúo esto ¿No? ¿Cómo lo evalúo? Tomo un caso sencillo Y lo Lo describo O sea Tomo una red De bravé Una red cristalina Que es una red De bravé ¿Ok? Y la pienso Como una red Con base ¿Sí? O sea Si yo lo pienso A esto Como una red De bravé Es una red De bravé Que tiene Esta constante De red ¿No? Pero si yo lo pienso Como una red Con base Yo puedo pensar Que esta es mi constante De red ¿Sí? Y que mi base Es este átomo Y este átomo ¿No? Este átomo Y este átomo Bien sencillo Pero bien sencillo El caso Está bien Entonces De vuelta Uno lo que tendría que hacer Es entender ¿Por qué? ¿Sí? Un resultado O sea Dos resultados físicos Que aparentemente Van a ser diferentes Porque ya ves La diferencia ¿No? Vas a tener En uno En el primero Vas a tener Tres ramas Acústicas ¿Sí? Y en el segundo Vas a tener Tres ramas acústicas Y tres ramas ópticas ¿Sí? Entonces Acá tendríamos Tres ramas Acústicas Y acá tendríamos Tres acústicas Más tres ópticas Entonces ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser Que un mismo Sistema físico Te dé Dos resultados Diferentes ¿Está bien? Entonces La idea es Entender Siempre lo mismo ¿No? Entender ¿Por qué son Por qué El resultado Es el mismo Aunque parezca diferente Aunque No lo parezca Ahí ya te estoy avisando Cómo vamos a evaluar Claro Pero acá A ver Pero espera Antes Para entender eso Primero tienen que entender Cómo es que surgen ¿Sí? Las ramas acústicas Las ramas ópticas ¿Está bien? Y ahí cuando Ves cómo surgen Le va encontrando La vuelta Este Bien Hagámoslo así Hagamos Hagamos la cuenta general ¿Sí? La cuenta general Es pensando Que Hay dos tipos De resortes ¿Sí? Y dos tipos De Átomos Si querés Entonces Tomamos Tomo mi Red de Bravet Mi red de Bravet Ponele que sea esta Y tomo Mis Mis átomos Mis átomos Serían Ponerle Un átomo Rojo acá Y un átomo Azul acá ¿Está bien? Y vamos a suponer Que Entre Los átomos O sea Esto Fíjate Que estos serían Esto que está acá Es una base Claro Es una base O sea Yo puedo pensar Que El resorte Que hay En la parte interna O sea En la celda ¿No? En la base Es un Un resorte Verde ¿Sí? Con una constante Que sea K Ahí Porque es interna Entonces todo esto Van a ser K Ahí Claro Y los resortes Que conecten ¿Sí? Las celdas O ¿Sí? Las celdas unitarias Sean Sean Otro tipo De resorte Que sean K ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y la masa O sea Y ya estamos hablando De que la masa Obviamente La masa Del átomo rojo Va a ser La diferente A la del átomo Celeste o azul ¿Va a ser distinta? Claro Esto es un caso Completamente general En realidad Hay casos más generales Sí Esto es muy Es básico Claro Hay casos más generales En una dimensión Hay casos más generales Cuando vos tenés Interacción elástica ¿Sí? Más allá del primer vecino O sea Vos podés pensar Que existe una interacción Yo que sé A segundo Tercero Cuarto Vecino Elástica ¿Está bien? Eso lo estamos obviando Después en el Quítel Hay una situación ¿Sí? Que se plantea Así para obtener Algún resultado Después fíjate Porque yo me imaginaba Un caso en el que Haya un resorte verde Entre el rojo y el azul Pero ya pasando A ponerle Tres dimensiones No, bueno Estamos en una dimensión Está bien Pero porque Para poder expresar Una idea un poco más Natural Algo más real Como que haya Un resorte Que vaya de rojo a rojo Claro Podés pensarlo Sí Podés pensarlo O sea Hay una posibilidad Claro Pero bueno Estamos tomando El caso más sencillo Que interacciona Primero vecino Así que es la más lógica La más lógica La mayor interacción Sea primero vecino Y están todas alineadas Están todas alineadas Bien En ese caso Esta sería mi Mi red de Bravés Esta sería mi red cristalina ¿Sí? Que es igual a una red de Bravés Con base Entonces Yo lo que voy a tener Es Por ejemplo Si este Es el lugar N-1 Este es el lugar N Y este es el lugar N-1 ¿Sí? Yo puedo pensar En el desplazamiento Del átomo rojo Como phi sub n ¿Está bien? Y en el desplazamiento Del átomo azul Como Bueno Este sería Si Y este sería Phi Claro Le cambié la letra Ok Le cambié la letra Entonces Yo tendría que plantear La ecuación de Newton Para Para Si Y phi Se ve bien ¿No? Sí Entonces Bueno ¿Cómo sería la ecuación de Newton Para el átomo? Acá es Siempre uno comete un error Para el átomo Para phi sub n Entonces ponés Phi sub n Dos puntos Sí Esa sería La derivada La aceleración La masa ¿Cuál sería? Ahí estamos ¿Vamos a llamarla? Son La de los rojos Distinta a la de los Claro Vamos a llamarla Este masa Uno Y esto Masa dos ¿Ok? Sí Total Sabemos que estamos En una base En una base Ok Entonces sería Masa uno Es igual a qué? Va a ser igual A Menos K Por Y ahí Planteo Yo que sé Ahí me fijo En el verde Va a ser Phi Sub n Menos Phi sub n Y ahora me fijo En el otro resorte Que es el Violeta Menos K Phi sub n Menos Phi sub n Menos uno ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora Ahora El K El K No es el mismo El K Este es el K rojo O sea que es el K interno Y el otro es el K Externo ¿Se entiende? Perfecto Después Después M2 Acá sería Phi 2.n Va a ser igual a Menos El K Interno Que sería El rojo ¿No? El verde Digo Phi sub n Menos Phi sub n Y el otro El verde A este te dejo Te lo completar Luego A ver si me lo completás Ah Pensé que ibas a hacer El Del K N más uno El K El K externo Y bueno Es ese que estoy haciendo El último El K externo ¿Qué iría ahí entre paréntesis? Y el N más uno A ver Decime En total Acá pongo Ahí sería El Phi N Menos El Phi El Phi Si Si Perdón N menos N más uno Perfecto ¿Está? Lo próximo que haces acá es Proponer una solución ¿Sí? Van a ser soluciones de diferente tipo Entonces Acá le vas a tener que dar una O sea Acá estaríamos igual que antes Esto lo proponemos ¿Eh? Sí Y acá Proponemos lo mismo Pero la diferencia Va a estar que En las amplitudes relativas Entre ellas No tienen que ser Porque sean las mismas Acá podés poner Alfa Y acá podés poner Beta Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí pones un K El mismo Un mismo K Sí El mismo Porque estamos ¿Ese K ¿Qué sería? ¿O lo determino Después? Eso quizás Viendolo Después En la solución Te vas a dar cuenta Acá La mejor postura Creo que es ¿Sí? La cuestión de la simplicidad Propongamos la solución ¿Sí? Como antes Más simple posible Claro La misma solución que antes Y propongamos que estas cosas Son diferentes Antes Como era uno solo Que pongas ahí una constante O no Era lo mismo Ahora tenemos dos ¿Sí? Es importante poner una constante acá ¿Sí? Este La única forma En que esas dos constantes Se hagan iguales Siempre es Que los mismos Sean los constantes Que tengan el mismo sistema Que antes Sí Que tengan los mismos resorte Que tengan la misma masa ¿Ok? Ese sería O sea Ahí daría el resultado anterior Claro ¿Ok? Pero ojo Este A Es el doble De la constante De la red anterior ¿No? Porque acá Nuestra red de BRAVE ¿Sí? Yo digo Para no confundirse Acá nuestra red de BRAVE Está dada cada dos ¿No? Cada dos datos Entonces Tenen cuidado con eso Ahí por ahí Está la La cuestión Por ahí está la cuestión De resolver Esa cuestión Que parece Una contradicción Y no lo es ¿No? Bueno Listo Lo resolvemos Simplemente tenemos Que meter Esa solución Propuesta En la ecuación diferencial Y lo que obtenés Es Pensad bien Miralo bien ¿Sí? Esto lo de arriba La ecuación Lo de abajo La propuesta Cuando uno mete eso Me queda Podríamos ponerlo Más chiquito Para que se vea Pero bueno Es costo ¿No? Todo compromiso Costo-beneficio Me queda Menos M1 Omega al cuadrado Por alfa ¿Sí? Después En realidad ¿Sí? En realidad Cuando se hacen Estas cosas ¿Sí? Este alfa Que se propone ¿Sí? Es No se propone Eso Se propone Ese alfa Pero Eso Quizás Vengan bien Para más adelante O lo hacemos ahora No estoy dudando Se propone Sobre raíz de M1 ¿Está bien? Y acá Sobre raíz de M2 ¿Sí? Pero puede Puede ser complicado Lo que hagamos ahora Nos la bancamos Y hacemos la cuenta Con eso Vamos a hacer así Con las constantes A ver Hay un ¿Sí? Después cualquier cosa Lo cambiamos En el Hacemos el cambio Redefinimos las constantes Con las masas Y le hacemos el cambio al final Entonces me quedaría así ¿Sí? Esta parte Y abajo me quedaría Menos M2 En el cuadrado Alfa Y la exponencial ¿No? Que después se simplifica Ah, no es un beta Muy bien Sí Ya me confundí Beta ¿Qué salió entonces? Ya están Estamos hablando De las seis Que terminan La clase abajo Pero ¿Quieren irse Que yo lo baje Después o? Ah, ¿tienen Que están en clase? Un beta Sí Ah, está bien Fijate lo que hay A gusto Ahí para Para mañana Es eso ¿Sí? Porque van hasta ustedes Yo ¿Pero cómo es mañana? Yo mañana estoy en la mañana ¿No se posó el licarado El taller de mañana? Claro Después necesito que me explique De vuelta Ah, ¿cómo funciona? ¿Y por qué Puede estar O con las redes No lo entiendo Bueno, esperá Entonces lo hacemos Ahora sí Descansamos un grito Con Fabián ¿Está bien? Ah, pero están en consulta No importa No importa Tenemos que hacer Esa cuenta ¿No? Entonces queda Repasamos ahí Eso Me queda Menos El K interno Menos El K interno Y acá me queda Alfa menos beta Acá me queda No, las exponenciales Se simplificaron Beta menos alfa Y acá Menos K externo Este Y ahí me queda Me copio un poquitito Alfa Menos beta Y ahí me queda N menos 1 O sea que me queda E A la menos Y K por A Porque la otra parte De la exponenciales Se simplificó ¿Estamos de acuerdo con eso? Ah, ya Estaba haciendo reemplazo El Phi N menos 1 Con beta Con beta Está ahí abajo Y el E a la I Reemplazo el N menos 1 Y me sale de acá ¿Sí? Ah, correcto Está bien Y allá el Phi En alfa Y acá me queda Menos K Beta Menos Alfa E a la I K ahora ¿Ok? Ah, qué raro Yo pensé que salía un factor común E a la I K por A Ajá En el ¿No? ¿A dónde? Arriba Arriba también Porque viste que el Si a la N Tiene también un No La I K a la NA Claro Pero todo se simplifica ¿Está bien? Esto que está acá Es lo mismo que está acá Sí Se simplificó todo En todos lados Ah No lo ve Me decía Ah, ¿estás grabando la...? Sí Ah Ok Bueno Y voy a tener que hacer eso Lo de la masa Voy a tener Porque así te queda la matriz Acá ya te aparece la matriz dinámica Eso que habíamos hablado al principio Sí Este... Entonces fíjate Acá te queda Si al alfa y al beta Vos lo de refinís con sus masas ¿Sí? Acá te queda El beta sobre raíz de masa 2 El alfa sobre raíz de masa 1 ¿Sí? Acá dijimos Esto sobre raíz de masa 1 Raíz de masa 2 Ah, y te va a quedar un raíz de M Por omega Claro Acá te queda Raíz de masa 2 Raíz de masa 1 Raíz de masa 1 Raíz de masa 2 2 por 2 Raíz de masa 1 Raíz de masa 2 Raíz de masa 2 Raíz de masa 1 Y el pase mágico está acá Este masa 1 Se simplifica con este ¿Sí? Y me queda acá una raíz De masa 1 Sí Este Se simplifica con este Y me queda raíz De masa 2 ¿Sí? Y entonces Paso dividiendo ¿Sí? Paso dividiendo Ese raíz de masa 1 Y ese raíz de masa 2 ¿Sí? Y todos los términos me quedan Fíjate O sea Este pasa a ser Raíz de masa 2 Más a 1 Este pasa a ser Raíz Si querés Ah Te queda al revés Queda raíz de masa 1 Raíz de masa 1 Sí Y allá te queda Raíz de 2 Acá Raíz de Ay perdón Acá raíz de masa 2 Más a 2 No me equivoqué Te queda masa 2 Sí Bueno Dejémoslo así Y fíjate que si yo lo paso Dividiendo por ahí Y pienso que esto es una ecuación Matricial Que es lo que vamos a hacer Pensá que es una ecuación matricial Esto que está acá es El menos Los menos se cancelan Me queda Omega al cuadrado Por alfa beta Es igual a Fíjate lo que está multiplicado Por alfa Arriba Me va a quedar En la fila ¿Sí? Entonces Acá voy a poner algo Que me quede multiplicado Por alfa beta ¿No? ¿Sí? Esa matriz Esa matriz que va a aparecer acá Es la que se llama matriz dinámica Esto me suena Física 4 también Está Todavía es física 4 Es Todavía no entró nada de cuántica Las cuentas que estamos haciendo Son idénticas a las de física 4 Sí Este Tenemos que resolver Un Sí Terminamos resolviendo Autovalores y autovectores Entonces Lo que va con alfa Fíjate que es Ya le puse todo el signo más Positivo KI Más KE ¿Sí? KI Más KE Sobre Más A1 Porque fue raíz por raíz Me queda más A1 ¿Ok? Sí Esto es para el alfa Para el beta Me queda con negativo Me queda menos KI Menos KE Y todo esto para el beta E A la menos I KA ¿Sí? Todo eso Sobre Raíz de más A1 Por más A2 ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo estoy haciendo de acuerdo Este Ahora Al de abajo Para el alfa Me queda Menos con menos Más Pero la restributo menos Así que me queda menos KI Menos KE Por E A la IK Es este que está acá Es este que está acá Ahora Todo eso Sobre Raíz de Más A1 Más A2 Porque ahí bajo El raíz de M2 Dividiendo Ahí fue para el alfa Y para el beta Me queda KI Más KE Todo eso Sobre Más A2 ¿Está bien? Sí Tengo que hacer la cuenta Hacer el producto matriz Y como que se simplifica Se regrupan los términos Y fíjate que te quedó A esto que está acá Se le llama Matriz Dinámica Se le escribe con el nombre D de K Sí Si ven el video Del año pasado Estoy evaluando A Lázaro también Ahora estoy haciendo Como se hacen las cosas Un poquitito más correctas Dividiendo por la raíz Del año pasado No lo dividí Por la masa O sea La masa se la dejé pegada Al omega al cuadrado ¿Sí? Si uno va a los libros ¿Sí? En realidad En el caso más general Se divide por la masa Entonces nos queda Que omega al cuadrado Uno puede pensar Por la identidad 1, 0, 0, 1 Menos El D de K Que es una matriz De 2 por 2 Todo eso por El alfabeta El alfabeta Es igual a 0, 0 Entonces Como la solución No es trivial Determinante Sí, exacto Entonces uno pide Que el determinante De esto Sea igual a 0 Para una solución No trivial Autovalor Autovector Claro Entonces Resuelve Los autovalores Y autovectores Sobre todo Estamos pensando En los Los autovalores Entonces los autovalores Son El omega 1 Fíjense El autovalor Es este Eso sería mi autovalor Lambda Si quieren Me queda Un omega 1 al cuadrado Me queda Un omega 2 al cuadrado ¿Sí? Como Como funciones De K Porque la matriz Era dependiente De K La matriz dinámica De K Claro Y ese K Lo estaban Por determinar Era determinar Claro Como funciones De K Sí Yo les había anticipado Que ese K Ahora fíjense Que ese K Es Sigue siendo Un K En una dimensión Por lo que dijimos Antes E K Pertenece A la primera Zona De Bían Ok Sí Entonces Lo que vamos a hacer Es A ver si se puede copiar Copiamos esta matriz Oiga ¿Qué pasó? Bueno No sé qué hizo Más o menos Menos tres puntitos Copia A ver O sea Bueno Uno es lo que tiene que hacer Ese sería el problema general Volvamos Al problema particular ¿Qué hice? Volvamos al Al problema particular Hoy ya salí Ahora seguramente No Ahí está Si volvemos Al problema Donde yo les dije Che Pero Este O sea Si uno resuelve esto ¿Sí? Bueno Esto lo voy a dejar Ahí abajo Para usarlo después Si uno resuelve Uno podría Digamos Hacerlo en el matemática O lo de siempre Si uno resuelve Lo que obtiene Un K Que vaya de Menos pi sobre A A A pi sobre A Que va a tener La misma facha Que antes El omega 1 Y va a tener Algo De este tipo El omega 2 Esa sería Esa sería la La rama óptica ¿Está bien? Está bien Que tengamos Dos soluciones Porque teníamos Que diagonalizar Una matriz De 2 por 2 Que dependía de K Entonces Esas son las soluciones ¿Se entiende? Y no nos vamos De la primera zona De la primera zona De la primera zona De vuelta Porque la solución Es la primera ¿Está? Concedido El K Entonces Estoy usando Un mismo K Que Sin importar El caso En el que esté Si es para una Más O para la otra Para una Si o la pi Para un caso Tengo dos soluciones Claro O sea Lo importante Es que El K Este Siempre tiene Que estar En la primera zona ¿Está? O sea Es el mismo K Que yo uso Para los dos Si, si Absolutamente Porque Este Porque Acordate Que los dos Se distinguen Por su amplitud No se distinguen Por su K ¿Ok? Cuando vos propones Las soluciones ¿Si? Entonces Eso tiene que ver Más con los autovectores Lo que estás preguntando Cuando vos Resuelvas A ver si lo vemos así Se obtiene esto Si yo resuelvo Los autovectores Lo que vas a tener Son dos conjuntos De soluciones El primer conjunto De soluciones Va a ser Omega 1 Con Alfa 1 Y beta 1 ¿Si? Sería Su autovalor El autovalor Que en realidad Es al cuadrado ¿No? Pero bueno El autovalor Con sus autovalores Alfa 1 Y alfa 2 Este Vas a ver Que va a tener sentido Después Pero si lo decimos Ahora Pasa que tiene que ver Con la pregunta Que dice al principio Porque Si yo me hubiese Puesto a A resolver Un problema de entrada Es como que yo De entrada Hubiese Como que hubiese puesto 2K al principio Quizás no me hubiese Dado cuenta El significado físico A priori De SK Al tener Al tener Al tener Una base Al tener Como El FI A ver Pero Pero no Si va a tener Mirá Hagámoslo así Vamos a un caso extremo Un caso extremo Sería Para que se entienda Un autovector 1 1 Si Pensá Un autovector Ponerle para omega 1 Un autovector 1 1 Y de la misma manera Que los dos péndulos Acoplados Te acordás En física 4 Y el otro Autovector Para el omega 2 Que sea 1 menos 1 Si ¿Está bien? Entonces Claro Entonces En el primer modo El omega 1 ¿Si? Los dos átomos Oscilan en fase ¿Está bien? Es como si fuese En una sola unidad Oscilando De la misma manera Que teníamos Antes ¿Ok? Así También Así O si querés Longitudinal así O funcionan como un todo Entonces Vos lo que ves son Es el mismo caso Que vimos Al principio Es como si fuese Una sola cosa Un solo átomo Claro Y en el segundo caso Es cuando aparece Lo nuevo ¿Si? Que hay oscilación interna ¿Si? O sea Dentro de cada estructura Dentro de Tenés una oscilación interna ¿Si? ¿Si? Y eso es típico Por eso la frecuencia Es más alta Por eso se llama Rama óptica Una frecuencia más alta ¿Si? Lo que están mostrando ahí Es que en esas En esas oscilaciones Colectivas Tenés oscilaciones internas ¿Está bien? Los modos normales Son oscilaciones colectivas ¿Si? Las ramas de menor Las ramas de abajo Son oscilaciones colectivas En donde no tenés Oscilaciones internas Y las ramas altas Que son las ópticas ¿Si? Tenés oscilaciones colectivas Que encima Tenés Encima donde existen Oscilaciones internas ¿Si? ¿Está bien? Porque están en contrafase Si uno está para arriba Otro para abajo Están haciendo así Esa sería la O sea Como muy Muy A grosso modo ¿Si? Lo que está ocurriendo Obviamente es más complejo Tenés que hacer el cálculo Para cada caso particular Te va a dar algo ¿Si? Pero cualitativamente Sería eso Entonces Volvamos al caso ¿Si? Pensar en esto Para Simplificar Un razonamiento Digamos Y ahí van a salir Digamos Esa idea De Que las ramas acústicas ¿Si? Son oscilaciones colectivas Donde todo Todos los átomos De cada base Se comportan De la misma manera En forma ¿Si? Como si fuese Una sola cosa Y las otras ramas Que van apareciendo arriba Son las Las que tienen La oscilación interna Ahora Si volvemos al caso ¿En dónde? ¿Si? Hacíamos la truchada Esa De pensar Una red De cristalina Que era Red de Bravais Como si fuese Una red con base Esto que está acá Que es la matriz Que habíamos obtenido La matriz dinámica ¿Si? Habíamos obtenido Omega al cuadrado ¿Si? Por alfabeta Igual a esto Por alfabeta Esto era Cae Sobre M2 Y acá Sobre M1 Más M2 ¿No? Por M2 Si En el caso sencillo En el caso De red con base trucha O sea Todas las masas Y los resortes Son iguales ¿Está bien? Nos estaría quedando Lo siguiente Omega al cuadrado Alfabeta Es igual a K y KE Es el mismo coso La misma El mismo resorte La misma constante De resorte Me quedaría dos veces K Sobre la masa M Que es la misma Para los dos El otro me quedaría Menos K Y acá me quedaría Uno Más E a la menos Y K Sobre M Si Se lo puedo meter Al M Esto Eh Ok El dicote De chavo A esto Si Llega Aparecer Alguna chica Ojalá Menos K sobre M Y acá me queda Uno más E a la IK Ok A ver Arriba Ah Tienen Eh Tienen menos Los dos también Claro Si Me queda lo mismo Pero con el signo Si Con el Signo ese Y acá me queda Dos K sobre M Perfecto Todo eso por alfabeta Este Y este Este es fácil Porque este tiene La Fijate que uno Se ha conjugado el otro Si Esta matriz es Uno lo puede pensar así Ahí justo use alfabeta Ponerle Esto es A B conjugado B Por A ¿No? Claro ¿Está bien? Entonces si yo tengo que Diagonalizar eso Si Fijate lo que es A Y lo que es B Y lo que es B conjugado Si yo tengo que Diagonalizar eso Si Es básicamente Sacarle Acá me queda Menos B conjugado Es sacar el determinante De esto ¿No? Si Igual a cero O sea eso me va a quedar Omega al cuadrado Menos A Al cuadrado Menos Menos B Me queda Módulo de B al cuadrado ¿No? Eso es igual a cero Entonces lo que me va a quedar Es Omega al cuadrado Menos A al cuadrado ¿Si? Es igual a Módulo de B al cuadrado Esto es Omega al cuadrado Menos A Va a ser igual a Más menos Le saco la raíz Módulo de B ¿Estamos bien ahí? Si Entonces que me queda Que acá Que Omega al cuadrado Es igual a Más menos Módulo de B Siempre es el problema Ese de dos estados Si Con el mismo entrenamiento El A Entonces el Omega al cuadrado Me queda El A era 2K sobre M Si Y el B Era Eso Menos K sobre M Uno más Si El conjugado El menos K sobre M O sea me queda Más menos Más menos Más menos Puedo pensar en la raíz cuadrada Del B por B conjugado ¿No? ¿Si? Ese B por B conjugado Es K sobre M Esto es Raíz Es de K sobre M Por 1 Más E a la IKA Por K Sobre M Por 1 Más E a la Menos IKA ¿Si? 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 Este... Y listo Que es el conjugado ¿Si? Entonces me queda K al cuadrado sobre M O sea que esto sería Más menos K sobre M Por la raíz de Por la raíz de Y acá me queda 1 por 1 1 Más 1 por eso Me queda E a la Menos Más 1 Más E a la IKA Más E a la Menos IKA ¿Estamos? Si Esto es 2 Esto es 2 veces Coseno de K ¿Ok? Claro Entonces Esto es 2 Por 1 Más Coseno de K Y acá usamos El mismo truco que antes Esto es 2 Por Ese 1 Es un Seno al cuadrado De K Sobre 2 Más Coseno al cuadrado De K Sobre 2 El coseno de K Es Coseno al cuadrado De K Sobre 2 Menos K Sobre 2 ¿Está bien? Los senos se van Los cosenos quedan ¿Si? Que lástima Me gustaría hacer el revés 4 Coseno al cuadrado De K Sobre 2 ¿Si? Y entonces me queda Todo esto me queda ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Muy bien ¿Te puedo dejar un encaje En tu oficina con el equipo? Si ¿Por qué? Porque Matías se va hoy No necesito mañana temprano Entonces Aquí no necesitas que mañana Yo mañana vengo a primera hora Así que no ¿Por qué? Si Creo que vengo a una noche No 9 Vengo a las 9 ¿Por qué? ¿Está bien? No Ya lo sabes Ah si Entonces me queda Omega al cuadrado Es igual a 2K sobre M 2K sobre M K sobre M Me queda 4 Más menos 2K sobre M El 4 sale un 2 Con raíz Por el módulo Claro El módulo de coseno De K sobre 2 ¿Está bien? ¿No te queda cuadrado de coseno? Claro Pero cuando le saco la raíz Me queda un módulo Ah ¿Está bien? Y el 4 Cuando le saco la raíz Me quedo un 2 O sea que esto me queda 2K sobre M 1 más menos Módulo de coseno Módulo de coseno De K sobre 2 Está bien Este Ahora Si yo pienso que el K ¿Sí? Está En O sea me fijo del lado derecho Nada más ¿Sí? Pienso Entre 0 y Y pi sobre A Si pongo Y pi sobre A El módulo de coseno Y el coseno Lo mismo ¿No? Queda positivo Claro Porque está en la zona de La primera zona de Briulian Briulian Es igual a coseno De K sobre 2 Entonces Hago el mismo truco de siempre Esto es igual a 2K sobre M Entonces bueno Acá lo digo Lo pongo directamente Me queda Omega 1 ¿Sí? Chau ¿Todo bien entonces? ¿Lo vieron a Matías o no? Genial El Omega 1 Es la rama de abajo Para que sea la rama de abajo Voy a elegir el sino menos Ok Entonces me queda 2K sobre M Por 1 menos Coseno de K sobre 2 ¿Está bien? Y ese coseno de K sobre 2 es Hago el mismo truco de siempre Hago el mismo truco de siempre ¿No? Esto es El seno Tenés que escribirlo como un seno Para que te queden las ramas Como corresponde Claro Este es un coseno al cuadrado Más un seno al cuadrado Ese es un coseno al cuadrado Menos seno al cuadrado Cuando yo lo arresto Se te van los cosenes Te quedan 2 veces el seno Omega 1 me queda 4K sobre M ¿Sí? Seno al cuadrado Claro Acá tendría que haber puesto al cuadrado Por Seno al cuadrado de K sobre 2 Ahora sí Ahí sí arranca El por qué tiene la rama Claro O sea la rama quedaría igual ahí Entonces aparece algo nuevo Que es esto Omega 2 al cuadrado Es igual Hago el mismo razonamiento Pero ahora con un signo más Entonces los cosenos Es lo que se va Lo que se va son los senos ¿No? Porque es con más Y quedan los cosenos Y me quedaría 4KM 4KM Por coseno al cuadrado Entonces la pregunta es ¿Cómo lo explico? ¿Está bien? Sí ¿Se entiende? Entonces esto lo dejo para usted para el jueves ¿Cómo explico qué cosa? ¿Cómo explico? ¿Sí? Que Antes Teníamos Teníamos Esto Esto ¿Sí? Y ahora tenemos Tenemos Esto Y Si yo hago El coso Te va a quedar algo así ¿Sí? Pensemos Una sola rama Una sola polarización No hay problema con eso Tenemos esto ¿Sí? Ahora Y el sistema es el mismo Acá obviamente Yo estoy haciendo Una trampita Con los dibujos ¿Eso te da con el coseno? Esa es la rama Claro La de arriba es el coseno ¿No? Porque acá tengo un coseno Eso queríamos A ver Bueno Si vos lo dibujaste Da eso Tiene la forma De un coseno En realidad Acá no termina Con una pendiente cera En realidad Es A ver Te va a quedar algo así Si lo dibujo bien Te estoy contestando A ver Hago así Hago así Y me queda Algo así Me queda Sí Ahí igual Esto viene en el libro Y es como medio Claro Pero ahí está En ese caso Es un caso más Acá estoy trabajando En un caso bien particular Donde las constantes Y los resortes Son los mismos Entonces queda así El sistema es el mismo Entonces ¿Cómo puede ser? O sea Eso es para que lo piensen Para el jueves Bueno Bueno Entonces Ahora lo que voy a hacer es Plantear Un caso general ¿Sí? Vamos a avanzar un poco En un caso En un caso general Uno lo que tiene O sea En un caso general Vamos a hacer un caso general Sí Vamos a hacer el caso Recontra general Cualquier cosa Después lo explicamos Seguimos explicando bien Es El cristal Es Igual A una Red de Bravais Más Base De Vamos a poner B átomos Vamos a poner Red En tres dimensiones Sí Red de Bravais En tres dimensiones Y que no sea Con las tres polarizaciones Sí Átomos Sí Y lo que vamos a hacer es Suponer Sí Vamos a suponer La aproximación armónica Esto lo que se llama Aproximación armónica Es En esta aproximación armónica La interacción Entre El átomo I O sea El I va desde Desde uno hasta B Ok De La Celda R ¿Se entiende? O sea Para cada celda Vos tenés B átomos No Pero es como ¿Qué? Que no se te vaya El problema De los genes En el cuerpo Digamos O sea Van a estar vinculados Todos Todos En principio O sea En el encanto Muy general Tenés una interacción Entre todos Sí Todos con todos Después obviamente En el caso práctico Vamos a reducir eso Pero acá estamos Explicando el caso general La interacción Entre el átomo I De la celda R Y el átomo J Claro J De la celda R' ¿Sí? Obviamente Esta R Pertenece a la rebra B ¿No? Este R' Pertenece a la rebra B Este J Está entre 1 y B ¿Está bien? ¿Está bien? Es estado Por Una Interacción O sea O sea Tipo resorte Claro Claro Tipo resorte ¿Sí? Entonces Uno Podría pensar Que Si agarra Por ejemplo La masa Del átomo I ¿Sí? Y Y Y se fija La aceleración Que tiene ese átomo La aceleración sería ¿Sí? La suma de todo Claro Sería la posición La posición De ese átomo Sería El R ¿No? Más El Ri Esa sería la posición De equilibrio Más Un desplazamiento Esa posición De equilibrio Es una cosa fija Digamos En el espacio Y Acá tendríamos Un U Que sería El desplazamiento No es una velocidad Es un desplazamiento Ese desplazamiento Correspondería Al átomo Cuya posición De equilibrio Es R ¿Sí? Y vamos a marcarle Ahí Así Dice que es de tiempo Porque depende del tiempo O sea Esto sería La posición Si yo lo derivo Dos veces Esto se va Si yo derivo Estas dos cosas Dos veces En el tiempo Se va Porque esto es fijo La parte La parte esta Se va Y solamente Claro Me queda esta derivada Eso va a ser igual ¿Sí? Estoy pensando Que Si yo lo único Que hago Es Desplazar Al átomo J En R' ¿Sí? El átomo Y en R Va a sentir Una aceleración Que es esta ¿Sí? Y entonces Lo vamos a definir Así Va a ser Menos Como si fuese Una constante De resorte Este D Que va a depender De R R' ¿Sí? Es una matriz Y J Por el desplazamiento Que tiene ese átomo J Por U D El que estaba en R' ¿No? Y depende del tiempo ¿El desplazamiento Del J Es lo que estoy viendo? Claro Estoy diciendo O sea Vos tenés Un resorte Que une a todo Con todo Con todo ¿No? Para Digamos Modelar algo Te fijás En el átomo I acá Te fijás En el átomo J acá Si vos Desplazás Este Átomo J Que es este Desplazamiento J ¿Cuál es la fuerza Que siente Este átomo I? Y esa fuerza Está determinada Por esta matriz D Que va a depender De R' ¿Sí? Es como si fuese Una constante elástica Pero es mucho más Acá se da El ¿Cómo es? Esa ¿Cómo me sale? Algo que usábamos En el electro Es ley de superposición Claro Exacto Como ahora Vos estás considerando ¿Sí? En esta aproximación Armónica La fuerza Que se siente Sobre una partícula Es la suma ¿Sí? De las fuerzas ¿Sí? Correspondiente A cada uno De esos desplazamientos Individuales Ok ¿Ok? O sea Como que Un desplazamiento No afecta al otro ¿Está? Sí Este Por eso es tan importante ¿No? La fuerza de un resorte Que es lineal en X Si no fuese lineal en X Si fuese cuadrático Es un lío bárbaro Sí Pero estamos pensando En pequeño desplazamiento Donde eso es válido Entonces Si esa es la interacción Como decís bien vos ¿Sí? La cuenta total ¿Sí? O sea La cuenta total Va a ser igual A la suma Sobre todo Los otros átomos Sobre todo Los átomos de general ¿Sí? ¿Para todo J Distinto de I? No, no También puede ser Para todo R Y para todo R Primero y para todo J ¿Sí? Inclusive para el mismo R O sea Acá en esta misma En esta sumatoria Está el mismo R Y el mismo J ¿Por qué? ¿Sí? ¿La misma celda digamos? Sí Puede ir tranquilamente Porque imagínate Si vos tenés Imagínate que este es I O sea Este es el sitio R Como ahí ¿No? O sea El átomo Que está en la celda R Y el iésimo Y suponete que este Estaba unido Con un montón de resorte Yo qué sé ¿Está bien? Que están unidos A los otros Si vos Desplazás a este Si a este Lo desplazás A este mismo átomo Donde vos estabas Averiguando cuál es la fuerza Lo desplazás para acá ¿Sí? Eso sería mi U DRI ¿No? Fijate que todos estos resorte Que estaban acá Se mueven ¿No? O sea Este pasa a ser acá Este pasa a estar acá ¿No? Sí O sea Esos resortes Digamos Cambiaron De su situación Que era una situación De equilibrio A otra ¿Sí? Y van a ejercer Una fuerza O sea Se va a sentir Una fuerza Esa misma partícula Donde estoy Averiguando la fuerza Va a sufrir una fuerza ¿Está bien? O sea Que tiene que ingresar ahí ¿Está bien? Entonces La cuenta general La cuenta general Es esa Que está acá arriba Estoy sumando Esa sería la aproximación armónica Y esto sería una especie De constante de resorte Que tiene bien Como ver el resorte Que está Entre el átomo I De la celda R Y el átomo J De la celda R' ¿Está bien? Pero en el caso general Esto que está acá SDIJ Que está ahí Es una matriz De 3x3 ¿No? ¿Sí? Es una matriz de 3x2 Que está con vectores Sí Y producto punto Con otro vector Te devuelvo Un vector Que es una fuerza Claro ¿Se entiende? Entonces La ecuación La ecuación De Newton Para cada una De las partículas O átomos Que están en el sistema Va a ser Lo voy a escribir de vuelta Masa I Por U Derivado de dos veces I En R T El T quizás Habría que ponerlo Sumatoria Sobre todo los R' Y sobre todo los J' ¿Sí? Con un signo menos Para enmarcar el carácter restitutivo Digamos Lo trae a la posición de equilibrio Claro De R' Y J Por U J En R' T ¿Está bien? Esa sería la ecuación ¿Sí? Clásica Digamos para De Newton Para cada uno Los átomos ¿No? Resolverla sería Un Un golazo Bien Y vas a ver Que es fácil Primero Fijate que esta ecuación Este Dij Dij De R Con R' ¿Sí? Por la simetría de la red Va a ser Lo mismo que El Dij Entre Cero Y R' Menos R ¿Está bien? Sí Por la periodicidad de la red O sea Que a ese Dij De R' Lo vamos a llamar Directamente Dij ¿Sí? Lo redefinimos Como R' Menos R En vez de depender De dos vectores Depende uno solo Del vector diferencia Esto es como Una definición ¿Estamos de acuerdo? Sí Lo estamos redefiniendo Por la propiedad Claro Entonces Mi cuenta sería La siguiente Bueno Entonces Vamos Proponemos como solución Soluciones ¿Sí? Lo de siempre Tipo onda plana ¿No? Porque siempre Lo que venimos haciendo Es redefinir Ese tipo de soluciones Todo lo que hicimos arriba Son soluciones Tipo onda plana ¿No? Sí Al ser en una dimensión Se pierde un poquitito Pero si volvés A la familia de planos Es eso ¿No? Porque la dimensión Está en la dirección ¿Sí? Perpendicular A los planos Entonces Proponemos solución Tipo onda plana Proponer solución Tipo onda plana Es que los desplazamientos Es que los desplazamientos Por un E Por un E Me había comido Me había comido El año pasado Me lo comí Igual se entiende ¿No? Raíz de Mi Es la misma idea De antes Sí Entonces yo Lo propongo ahí Me queda Mira Masa por aceleración ¿Sí? Masa por esto Aceleración me baja Un menos omega al cuadrado Entonces menos Más ahí Omega al cuadrado ¿Sí? Las exponenciales Después se cancelan Pero me sobrevive La parte esta De la amplitud ¿Sí? Eso va a ser igual A La sumatoria Sobre R' Y J ¿Está bien? Menos Porque habíamos puesto Ese menos A propósito Para la parte Restitutiva La sumatoria De El D Y J R' Menos R Como habíamos dicho Por Y ahí me queda La parte exponencial ¿Sí? Que la simplifique El desplazamiento Del J Claro Entonces acá me falta un I ¿No? Sí Acá me queda Epsilon J Raíz de M Y M M Ahora Está mal Porque cuando yo dije Simplifico las exponenciales No está tan fácil Acá la exponencial que iba Era E a la I K por R Menos Omega T Y acá la exponencial que va Es E a la I K por R' R' Menos Omega T Lo que puedo simplificar Es la parte del ¿Sí? Del Omega La parte del R ¿No? Porque el R no es igual Que el R' Pero te va a quedar Un vector de diferencia R' Entonces lo que me va a quedar Entonces lo que me va a quedar Muy bien Me va a quedar E a la I K por K por K por Ahí está E a la I K por R' Menos R ¿Ok? Si pasas el otro Y te quedo el S Está bien Claro Entonces paso Fíjate Simplifico ahí Pongo la raíz ¿Sí? Las masas las paso para el otro lado Total está fija Porque el I está fijo Me queda Omega al cuadrado Por E subí Es igual Y acá Voy a juntar todo En una matriz Que voy a llamar Matriz dinámica El menos lo saqué Me va a quedar D De K Ahora lo voy a definir eso Por Epsilon J Donde El D de K Es igual Bueno Lo que reemplazo Lo que me faltaba arriba ¿No? Es sumatoria Sobre R' J De Dij Acá me comí algo Me subí Falta la raíz de MJ Sí, IJ acá IJ IJ tiene que aparecer ahí Dij De R' Menos R Por E a la I K Por R' Menos R ¿Se entiende? De vuelta De vuelta Como este resultado ¿Sí? Como el R va sobre toda la red de Bravais ¿Sí? Esto es lo mismo Que decir R' J Dij D R' Por E a la I K por R' ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No puede depender de R ¿Sí? O sea Porque Si vos cambiás el R El resultado tiene que ser el mismo ¿Está bien? Porque la red es infinita ¿Estamos? El vector A ver Imaginate Imaginate que estás averiguando El R Tiene que mantener igual El vector S Tiene que ser el mismo ¿Está bien? Es como que yo estoy viendo Ese vector de diferencia Pero Me desplazo a otro lugar de la red Pero siempre veo el mismo vector Exacto Una cosa que te quería preguntar La raíz de las masas Ah Me faltó Porque tenés una masa De J Pero el MI Estaba multiplicándola Lo pasé dividiendo A ver Ah lo pasaste dividiendo ¿Sí? No Está dividiendo Perdón No Pero después Acá Fíjate que te queda Ah Te queda la masa Ahí está bien ¿Está bien? Sí Sí Listo Entonces Me quedó Una ecuación De Es como que veo Del origen De IJ De K Sí Epsilon J Me quedó Una ecuación De autovalores ¿Sí? Que yo tendré que resolver Ecuación Autovalores Que tengo que resolver Para obtener Todas Las Relaciones De dispersión O sea Las Ramas Acústicas Y las Ramas Ópticas ¿Sí? ¿Se entiende? O sea Por lo menos Ya logramos Tener un olfato De lo que va a ser La matriz dinámica Este problema ¿Sí? Uno Uno O sea No voy a pedir Que hagan esto Para Hagan esto Para el Para el jueves Si esto Que por lo menos Piensen esto ¿No? Lo que dejé Planteado acá Porque son Lo mismo Claro Este Pero por ejemplo Ya con Lo que vimos Si uno es muy Bicho ¿Sí? Podría Y yo voy a plantear El mismo sistema Del año pasado Así lo ven Si tienen tiempo Lo ven En Youtube ¿Sí? En el sistema Del año pasado Uno lo que resolvió Es la matriz dinámica De este problema Una red cuadrada De Bravet Donde tenía Una base De dos átomos Átomos negros Y átomos rojos Entonces los átomos rojos Estaban así Dispuestos de esta manera Y los resortes Que habían Eran dos tipos De resortes Unos resortes Que unían Los rojos A los primeros vecinos Que son entre rojo Y negro ¿Sí? De constante Esto es como si fuese Un Un labrado De constante K verde ¿Ok? Y longitud natural Nula Y unos resortes De color naranja Un otro color De color azul ¿Sí? Que unían Los negros Nada más ¿Está claro Que son ¿Sí? Resortes Que solamente Unen a los sumos Segundos vecinos ¿Sí? O sea Todos los contratos O sea Vimos un caso Muy general Este resorte Tiene constante K K azul Entonces uno Podría plantear Podría plantear ¿Cuál es la matriz dinámica De este sistema ¿No? Este uno podría considerar solamente Para no hacer Bueno acá tienen las tres polarizaciones posibles ¿No? Una oscilación que esté saliendo de la hoja Una oscilación que esté en X Y otra oscilación en Y ¿Está bien? O sea Tendría las tres polarizaciones Bueno pero La idea no es Tanto hacerse el drama Por las polarizaciones Sino Suponer Longitud natural nula ¿No? Para los resortes Así no tenemos tanto Trinamoda Para Los resortes Listo Y con esto Estamos Pues si me estaba por acabada la batería